Nos vemos y Dios nos presta vida. Y a ver cómo amanezco de mi cruda, porque voy bien martínez. ¿Qué? Bueno. Aquí nos vemos, pues. No se creen, voy a comer. ¿No hay vaso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Te dio un vaso. Te dio un vaso. Este se cayó. ¿Ya no hay? Sí, se cayó. Este se cayó. Este se cayó, pero están hinchos. Esto nomás ya está el mío. Ya me voy, pues, a volver. Ya está el mío. Mañana ven, chica. No, 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 ya. Por eso dice, nomás está el mío. Ya me voy.